Muchas bendiciones, amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo Pareja, febrero 2018, presado por los cielos, certificado por el 3 de Pada, el diablo al revés y el diablo. Si señor, serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas les certificarán la información. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlo. Sol en acuario, estar unidos en alegría. Sol en casa 4, ser cuidadoso y detallista. Sol conjunción mercurio, saber iluminar el sendero del amor. Ahora sí, Leo Pareja, febrero 2018, vamos a prepararnos para recibir el mensaje introductorio en el amor parejas para Leo, en febrero 2018. Se dice que así como aquellos dos que caminaban en medio de unos témpanos de hielo estilo icebergs, pero repentinamente dicen, uy, no aguantamos más. No aguantamos más esto porque estamos cubiertos y aun cuando estamos cubiertos, sentimos frío. Entonces deciden apartarse de un lado para comenzar a llevar un poquito de sol y de alguna manera abrazarse en señal de que son el uno para el otro. El silencio los une y en el pensamiento de él habita ella y en el pensamiento de ella habita él. El pensamiento también los une, el pensamiento en un futuro mejor, el pensamiento en alcanzar las cimas que haya que alcanzar, en luchar por lo que haya que luchar. Si hay que saltar, habrá que saltar. Si hay que dormir, que se duerma junto, que sea haciéndolo durmiendo juntos. Si hay que bañarse, bañarse juntos. Si hay que ir al trabajo, cada quien podrá irse al trabajo, pero una llamadita en el día, eso el mediodía no está de más. Mira mi vida, cómo te va, cómo te sientes, cómo va tu trabajo. Sabes que nos vemos a la noche, a la noche nos vamos a comer una pizza, un espagueti con carne. ¿Qué te parece? Ay, qué bueno. Así de simple. Así de sencillo. Así, amigas y amigos, es el mensaje introductorio, pero es que está apareciendo la carta del 3 de espada. Vamos a profundizar. Hoy más que nunca el mensaje vinculado con la carta del 3 de espada. El 3 de espada habla de separaciones provisionales en el trabajo, por el trabajo. Se dice que ambos podrán sentirse bastante atareados por el trabajo. Especialmente ella, como dama, si es ejecutiva, si tiene su propio negocio, si tiene un micro negocio, un pequeñito negocio de flores, de bisutería. Ella podrá estar muy activa, podrá tener bastante clientela. Así que bueno, pero no caerá mal que su pareja la llame durante el día y le diga, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo están las ventas? ¿Sabes que estoy pendiente de ti? ¿Ves? Y que no diga más nada. Listo. Porque ella está ocupada. Pero que son dos palabras. Pero él está inspirado en el brillo que siente al ver el brillo de estrellas en los ojos de ella. ¿Ok? Y él se siente orgulloso de que ella está con él. Y él, bueno, quizás esté atravesando una situación difícil a nivel económico. De repente lo votaron. De repente las ventas del negocio de él se han venido al suelo. ¿Ok? Pero se hace relevante y de vital importancia nada más y nada menos que ser persistente en el amor. A pesar de las presiones de que como hombre usted pueda tener, usted pueda sentir. Eso no le afectará su relación de pareja porque usted entenderá que todo es pasajero. ¿Ok? Ahora bien, está apareciendo nada más y nada menos que la carta del diablo al revés. Vamos a escuchar el mensaje asociado a la carta del diablo al revés. ¿Ok? Habla El diablo al revés en el amor pareja. Habla de que ustedes podrán recibir visitas al hogar. ¿Ok? Atender visitas, de repente la familia, los padres. ¿Ok? Y eso los conllevará pues a que tengan que organizarse mejor. De repente los visitan el fin de semana. Entonces servirles la mesa, atenderlos. Llegarán personas con ánimos de apoyarlos. Con ánimos de tenderle la mano. ¿Ok? Así que podrán de alguna forma estar bastante solicitados, digamos, o visitados en el hogar. Podrán recibir llamadas telefónicas de parientes lejanos. Parientes lejanos que de alguna forma quieran saber de ustedes. También les quieran contar sus problemas. ¿Ok? Este... La actitud reflexiva. La actitud analítica. Y la actitud de solidaridad. Será una actitud que podrá conjugar muy bien en usted. Sobre todo al hablar de familiares que están en problemas. Atravesando crisis climáticas. Atravesando crisis económicas. ¿Ok? Ese tipo de mensaje también llegará a su hogar. Y usted podrá asumirlo con una actitud reflexiva. Y de solidaridad. Tú sabes que siempre cuentas conmigo. Aunque no sea algo tangible lo que se dé. Aunque no sea tangible lo que se otorga. El mensaje de siempre cuentas conmigo es importante. Ahora bien. Está apareciendo amigas y amigos. De alguna manera la carta del diablo al revés. Muchos me estarán preguntando. Enrique. ¿Por qué la carta del diablo está al revés? Porque de repente también usted se entera. Hay ciertas noticias. Usted podrá estar orientado hacia la salud del cuerpo. Escuchar, ver noticias en la internet. Todo lo que tenga que ver con la salud. De repente usted se entera de personajes de televisión. Que han caído en una debilidad personal. En una debilidad de salud. De repente usted se entera. Digamos de algún familiar también que ha caído en una debilidad de salud. Y eso está representado y certificado por la carta del diablo al revés. Cuando las alas representadas específicamente de forma gráfica y escrita para usted. Con mucho respeto. Cuando las alas prácticamente se han venido al suelo. Recuérdense que las alas. La simbología de las alas es lo que ayuda a las personas a elevar. Si está en el suelo. Es que podrá observar o enterarse de noticias. De personas que están caídas. O producto de consumir ciertos alimentos o productos. Eso también hay noticias de que. Usted se entera de cosas. Que no son tan positivas para el cuerpo. Como se esperaban. Está apareciendo amigas amigos. Seguimos con Leo. La carta del diablo. Vamos a profundizar en el mensaje asociado a la carta del diablo. La carta del diablo habla de grandes sueños. Grandes ambiciones en la relación de pareja. Ustedes como pareja desearán tener un buen carro. Una buena casa. Vivir bien. Verdaderamente bien. Entonces de alguna forma. Quizás no van a encontrar los medios. Para sus sueños tan elevados. Así que podrán quedarse pensativos. Cómo hacer para alcanzar esos grandes sueños que tenemos. Porque de repente los medios de producción o el sistema de trabajo que tienen actualmente. No les da para llegar hasta esa cima que ustedes anhelan. No les da para alcanzar esas metas materiales específicas. Estamos hablando de un apartamento más grande. Porque también la ambición habla de hacer crecer la familia. Hacer crecer los hijos. Que crezcan los hijos. Entonces de alguna manera la visión profética está certificada por la carta del diablo. Que viene aquí representada. El diablo hoy. Aquí este diablo que ves en todo el medio. Vamos a ponérselo para que lo puedan ver mejor. Este diablo. Está representando las ambiciones personales. Que son muy altas. Y tienen muchas alas. Como puedes ver. Tienen sus alas apuntando al cielo. Es decir la ambición está volando. Pero. El status quo. El status personal. Puede estar aquí abajo representado en estos dos. Entonces son más altas las ambiciones. Que el status quo personal actual. Es decir el status con que se cuenta actualmente a nivel personal. Bien. Fin del horóscopo. Que bonito no. Que intenso. Bastante intenso. Vamos ahora amigas amigos. Con nada más y nada menos. A prepararnos a recibir el mensaje de la más grande. El mensaje de la más sublime. La más bendecida. La madre celestial. Hoy más que nunca. La madre celestial llega a nuestra vida. Para invitarnos a seguir el buen ejemplo. Si señor. El buen. Ejemplo. Eso hay que escribirlo. ¿En qué sentido? Bueno. Tenemos que tener en claro la visualización. Tenemos que tener claro el discernimiento. Y tenemos que tener claro nuestro propósito. Nuestro propósito puede cambiar un poquito. La visualización consiste en que podemos ver el entorno y ver quiénes están progresando y hacia dónde están progresando. Al respecto hay que decirlo. En esta época transmodernista caracterizada por la interconectividad, los sistemas, las redes sociales, el Facebook, YouTube, el Google. Los buscadores como Google, Yahoo, el Bing. De alguna manera se está evidenciando ya desde hace tiempo que los que han logrado dar ese salto hacia el transmodernismo, hacia el aire del conocimiento. De alguna forma, por ejemplo, Japón no desea ser llamada sociedad industrializada, sino social conocimiento. Porque la sociedad del conocimiento tiene un crecimiento exponencial. Hay que decirlo. Las grandes corporaciones mundiales, las grandes bolsas de valores están repletas de empresas que se mueven en el ámbito del desarrollo del software, en el ámbito de la creación de hardware, de tecnología e información. Bien, fin, 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 fin. En cuanto a lo que es el discernimiento, bueno, no hay duda de que esa orientación hacia la conexión, conectar masa es algo que está marcando esta época, ¿no? Y el propósito, bueno, que si usted tiene un propósito éxito, buscar la manera de emigrar de un modo de vida postmodernista, sistema de vida postmodernista. Hacia un sistema más transmodernista, tiene que ser, digamos, el norte, tiene que ser el norte, tiene que ser un norte que hoy en día es bien apropiado, ¿ok? Por todos los indicadores y las tendencias que se observan en el mercado global. Bien, amigas, amigos, recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.